Gluta Morgan a todos, agarré el auto porque estoy yendo a un lugar especial a ver si lo encuentro, acompáñenme Ahí está, ahora van a ver de qué se trata Acá en Mendoza, en Luján de Cuyo, en medio de la ruta, encontré el puesto de jamón crudo más famoso según el New York Times Así que voy a bajar, voy a probar, voy a hablar con su dueño, Edgardo, y que me prepare un sándwich y me cuente un poco Qué tal, cómo es ese jamón, cómo es ese pan, cómo hace todo este delirio que llegó al New York Times, acompáñenme Ahí está el puesto, a ver qué onda Acá estamos con Edgardo, que tiene el puesto más famoso de sándwich de jamón crudo según el New York Times Bueno, soy Edgardo y hace 7 años que estoy acá Bueno, este carrito salió premiado en el New York Times, de sorpresa porque no sabía Y bueno, acá tenemos lo que hacemos nosotros, que es el pan, el jamón, pan casero, jamoncito casero los hacemos nosotros también Y hacemos sándwiches de jamón, sándwiches grandes, sándwiches chicos, todo depende a cuál está dispuesto a pagar Es una tajada larga, o sea dos tajadas largas que hacen un sándwich, es un sándwich grande Si no, uno más chico, depende de cada uno, se hace un sándwich más chico Aceite de oliva, refinadito, para que no quite el sabor del jamón Tiene con orégano y tiene un saborcito ajo, ese es el recomendable Y también tenemos vino casero que hacemos, la gente pasa y se toma un trajito Y este es jamón con hueso, es el tradicional jamón casero, va puesto en cajones de sal Lleva 30 días, se le echa cada kilo de jamón, un kilo de sal Después lo sacás, lo lavas y lo pones en piezas El jamón cuando tiene más tiempo es más rico Más o menos aproximadamente entre 10 meses ¿Y cuántos jamones más o menos consumís por semana o por mes? Y la elaborando estamos ahí los 30 jamones, una cosa así Pero gracias a Dios ahora que contentos porque vienen a comer el jamón que le ha gustado ¿No vino una vez Malman? ¿Por acá vino Malman una vez a comprar o está el loco? La que sí sé que vino fue Anamá Ferreira Anamá Ferreira, muy bien, bueno y ahora vino Bluten Morgan Bluten Morgan Este pan está hecho sin grasa Los ingredientes que lleva es vino blanco Vino blanco, mirá Y aceite y levadura para que se levante Claro Y de ahí lleva un tiempo a reposar la masa ¿En el mismo día? En el mismo día, acá hacemos el pan ¿Y qué tipo de harina usás? ¿Harina blanca? ¿3, 0, 4, 0? La 4, 0 le ponemos ¿4, 0? 4, 0, sí ¿Y sal? O sea, es harina, vino blanco, agua no Y un poquito de agua se le echa Que es la con la salmuera Ah, bien Se le echa ¿Y la masa cuántos kilos es una masa grande, no? ¿Qué es eso? Sí, y van 25 kilos ¿Y la masa? No, a mano ¿A mano? ¿A mano? A mano ¿25 kilos de mano ahora se nota? ¿25 kilos de mano ahora se nota? ¿A ver ese brazo? ¿Eso brazo? ¿Eso brazo de panadera? Se pone la masa, se corta los bollos y se prepara en la masa y se deja que se levante en el mismo molde Cuando se levanta un poquito ya se mete al horno de barro Bueno, entonces el sándwich es pan, jamón y aceite de oliva tradicional Vamos a preparar el sándwich, vamos a cortar el pan primeramente y después vamos a pasar a los ingredientes del sándwich Es el aceitito y el jamón El jamón lo vamos a cortar bien finito, no cortarlo grueso, porque si se corta grueso El jamón al estar grueso en el pan se va a desarmar, no lo va a disfrutar, se te va a caer En cambio cortándolo finito, lo comés como lo tenés en la mano, te lo comés con el pan Que va a ser un espectáculo Veo que no seas cuchillo de pan Todo, solo cuchillo El cuchillo jamonero Vamos a untarle con ajo Y ahora vamos a pasar a ponerle lo esencial, que es el jamón Es casi un super sándwich este Si, es un marzo, cena todo Jeje Ya, ya está Ahí, mire ahí, que hace, bueno genial, muchas gracias, que es este salmucho, que me iba a decir, un delirio, pan casero, jamón crudo artesanal, aceite de oliva, y mendoza, y acá con los andes de fondo, Edgardo de fondo también, voy a probar el super sandwich que me acaba de preparar, no saben lo rico que huele esto, el jamón es espectacular, es espectacular, bueno, los dejo porque voy a seguir comiendo y me voy a buscar un vinito para acompañar este sandwich porque se lo merece y estoy en la zona con todo el vino, nos vemos, dejen en los comentarios acá que les pareció esta historia. Espero que te haya gustado el video, si querés seguir profundizando en técnicas de panadería con masa madre, te invito a que visites todos los cursos que tenemos para vos en glutenmorgantv.com, nos vemos.